¡Suscríbete! 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 Mularan. Dirección Nacional de Meteorología y Geofísica Pública Catec, la lorra de Dadao, la intensidad de bote, la acompañada, causa su sistema alta presión, que predomina en Australia. Meteorologista Simón Teles Fernández explica, Dadao, la lorra de Dadao, la velocidad de bote, la debajo, la batalla y la estrada, la línea altura atingida 0,5, la metro tolo. Meteorologista considera la lorra de la altura 0,5, la metro tolo moderado a la fuerte. La lorra no aning nebebote fue más impacto en la área marítima, en el aire y el pescador en la operación avión será. La previsión de la lorra no aning, la velocidad de bote, la intensidad de bote, la costa norte y la costa sur. No se permite, no se permite, no se permite, no se permite, no seance de la attitude atingirla a la hora, hasta la parte superior de la Sud-Norte. La lorra no aning es de altura queso ya es de 0,5 y que en los 2 separatistas considera la Iglesia normal. En cuanto a la costa sur, la altura de las ondas varían de 1,5 y 2, casi 3,5 y es muy fuerte. La Dirección Nacional de Meteorología y Geofísica ha previsto. En cuanto a la inundación, por ejemplo, la inundación es la posibilidad de la ría también. La Dirección Nacional de Meteorología y Geofísica ha previsto que la ría también se ha previsto. Si mangos tales Fernández ha previsto un tiempo en el que se ha previsto en la dirección de Meteorología y Geofísica ha previsto. La dirección nacional de meteorología y geofísica ha previsto que la ría también se ha previsto. La Dirección Nacional de Meteorología y Geofísica ha previsto que la ría también se ha previsto. La Dirección Nacional de Meteorología y Geofísica ha previsto que la ría también se ha previsto. Volye. No.